La serie de Big Bang Theory llega a su temporada final en 2019 y en la ceremonia número 24 de Los Critics Choice Awards, el creador de esta producción, Chuck Lorre, fue reconocido con galardón al logro creativo. La serie, que se estrenó en 2007, ha sido uno de los programas de televisión de mayor éxito de los últimos años. Y después de 12 temporadas se despide de la pantalla chica en 2019, Cuaron Arrasa en los Critics Choice Awards, Roma. Se lleva cuatro premios visiblemente emocionado y con lágrimas en los ojos, el elenco de la serie entregó la estatuilla al también director y productor de 66 años de edad quien recientemente realizó para Netflix la película El Método Kominsky. Lorre, no solamente es la mente detrás de la historia del grupo de científicos más populares de la televisión, ya que también fue el creador de la serie Estúan a Half Men, Mom y la precuela de la misma serie. John Seldon, considerado como el rey de la comedia, externó ser el hombre más afortunado en el mundo del espectáculo. Luego de recibir la estatuilla y fue durante su discurso en donde agradeció el trabajo de sus compañeros a quien dedicó algunas palabras de cariño. Los actores Johnny Galecki, Jim Parsons, Kunal Nayar y Kaylee Cuoco fueron los rostros que dieron vida a los personajes de la comedia estadounidense que alabaron el ingenio de Lorre como icono de la comedia. Siendo The Big Bang Theory, el proyecto que le dio el reconocimiento internacional. Siendo The Big Bang Theory, el proyecto que le dio el reconocimiento internacional.